Y una vez más, los incomparables de la mora, en tu discoteca, el búnker de José Gálvez, Picha María del Trujo, oye Percy Fernández, no voy para Cajamarca. Sale el sol, en la mañana, brilla en tu ventana, mis penas de amor, sufrí y lloran, por un amor, que no comprende. Pena, tan solo pena, me ha dejado tu querer, pena, tan solo penas, me ha dejado tu amor, Y si algún día, me voy al más allá, en el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos. En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos. Toma rápido, emborránchate, y nos vamos para Guargario, señora Rosa Laureano, Sabino Luenza, oye Josécito Flores. Sal el sol, en la mañana, brilla en tu ventana, mis penas de amor, sufrí y lloran, por un amor, que no comprende. Pena, tan solo penas, me ha dejado tu querer, penas, tan solo penas, me ha dejado tu amor, Y si algún día, me voy al más allá, en el cielo, yo te espero, Y muy juntos allá viviremos. El cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos. Y nos vamos para Cusco, señora Paulina Mendoza, Oye Bertita Huerta, Raulito Sandomás, sírvate lleno, sírvate rápido, emborránchate.